Pídeme lo que tú quieras, pero mueve la cadera ¿Cómo lo haces tú? Lo que tienes tú, nadie como tú Pídeme lo que tú quieras, pero no dejes de mover la cadera ¿Cómo lo haces tú? Lo que tienes tú, nadie como tú Prende la cantera, eh, pérdela 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 cantera, eh Y pídeme lo que tú quieras, pero no dejes de mover la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Y pídeme lo que tú quieras, pero no dejes de mover la cadera Cómo lo haces tú, lo que tienes tú, nadie como tú Hace la vida, oh baby, mira a mí